. Sí, claro que sí, me gustaría volver a ver las series antiguas, porque todas las series antiguas traen un mensaje muy especial para las familias, un mensaje de unión. Sí, me gustaría ver series. ¿Por qué motivo? Porque no tienen violencia, tienen mucha comedia. Sí, me gustaría ver series antiguas en el canal, por eso que en este momento los canales solo se enfocan en novelas y como pasatiempos para las personas adultas, y los niños han estado un poco rezagados en ese tema de contenidos para ellos. Entonces, me parece que las series con las que uno creció pues eran como más entretenidas que las que en el momento presentan en los canales. Me gustaría ver series antiguas en Señal Colombia, porque me parece que es una manera de recordar la historia, cómo ha sido la evolución de la producción cinematográfica y producciones tanto colombianas como extranjeras. o extranjeras.